La carrera Hay un ejemplar ahora Intranquilo Todas listas, ahora si Se pidieron la portezuela Ya, popcorn salió lenta Al igual que Riverhead Y el ejemplar, número uno, Nakita Rápidamente Olivia Y Débora Ruth, dale a buscar punta Luz de luna, entra tercera En el cuarto está Larry B Conta clarita y pasión del cielo Comienza a mover desde afuera 800 metros, adelante está Olivia Una cabeza, Débora Ruth Sigue en el segundo, Luz de luna Está en el tercero, Larry B Está cuarto, y afuera está pasión del cielo Más atrás quedó, está clarita Ando falta en 550 Olivia, mantiene la punta Por cuerpo y medio, en el segundo Lugar, afuera está Débora Ruda, en el tercer puesto Mira avanzando, Larry B Afuera va quedando el ejemplar pasión del cielo En la parte interior, Larry B Se va la punta por un cuerpo Olivia está segundo Afuera, Luz de luna está en el cuarto lugar Cuando faltan 300 metros Adelante está Larry B Está ampliando su margen Mantiene la punta por cuatro cuerpos En el segundo, Débora Ruda Respondiéndole Olivia Cuarto está pasión del cielo Adelante está fácil, Larry B La ganadora, Débora Ruda Llega segundo Olivia tercero El cuarto lugar estrecho Adentro apareció Pasión del cielo Con Pop Corner En el último lugar A Maharani La ganadora, Débora Ruda Llega La ganadora, Débora Ruda